Y bueno, hola colegas, acá estamos en la parte 3 de esta noche de terror que estamos grabando, que no sabemos que nombre le vamos a poner todavía Todavía no sabemos Todavía no tiene nombre esto Bueno, yo tengo una idea Sí, ya me lo dijiste varias veces Es la parte 3 esta, la parte 2 está en su canal La parte 1, bueno, me olvidé explicar todo esto porque todavía no lo habíamos ni pensado Ponelo en la descripción y ya va Sí, buena idea, bueno, no sé, sí, tengo ganas Que vamos a hacer una parte cada uno, o sea, estamos la misma noche grabando juegos de terror indie diferentes Y la parte 1 que empieza en mi canal la subo en el mío, la parte 2 va a ser en la de él, la parte 3 así, uno en cada canal El que primero muera de un infarto es el que pierde Y o sea, en la parte 2 que sería en la de él, él graba un juego indie y yo aparezco ahí Y en la parte 1 así, bueno, ya saben, se entienden, ¿no? Y ahora toca Witch, el juego este El juego de la parte 2 que jugó él, ¿cómo se llamaba? Era Dark Places o algo así, ¿no? No, nada que ver, primero que nada no decía Dark el nombre, decía White Finger era el nombre Acá en el Fraps ahí me lo grabó como Dark Places Era White Finger Sí, algo así, algo de dedo blanco, no sé Sí, acá hay un... Te persigue... No, no lo voy a decir No, te persigue algo Algo, sí Uy, un corazon... ¿Qué carajo? Una llave Yo no lo estoy viendo, no lo puse en compartido porque... Sí, no, puede ver en compartido Así que... No sé qué mierda está pasando Uy, me está re aturdiendo, boludo Uy, ahora no digo nada, le bajé demasiado blumen y no digo nada, ahí está Te pasó lo que me pasó a mí Ahí está Son las... Son las... Tengo miedo de darme una vuelta y me salta algo en la cara Son las 3 menos 25 de la mañana 3 menos 25, jajaja Uy, una pubertura de la puerta de un baño, va Oh, una llave No, se cayó Se cayó al re... Al... ¿Cómo es a la mierda esta del... Una regilla Se cayó ahí en el lavadero Bien, tengo una llave que no sé qué carajo la puedo usar Estoy subiendo al segundo piso Fijate si hay muebles Yo vi un gameplay de esto Hay como una cocina o algo Ah, la llave era para la puerta 1 Y hay como una cosa en la pared que dice... Una persona, creo Una persona más una llave Puerta abierta Una llave más dos personas No es lo mismo Una llave más dos personas no es lo mismo Una llave más dos personas O sea que una puerta cerrada, será Claro Nosotros dos somos dos, entonces nos abren Uy, acá hay una... Hay una puerta con la forma de una cabeza Está la llave 2 ¿Qué tipo de cabeza? Una cabeza... Una cabeza como la de Slender Ah ¿Qué carajo necesito? ¿No hay algo por acá? Ah, mirá una llave... La vi de pedo La llave 2 La vi de pedo Para la puerta número 2 Y acá estamos en la puerta 2 Ah, y hay un maniquí Hay un puto maniquí Cuidado a ver si se mueve Seguro se va a mover, ¿verdad? Puta madre No hay una puerta, acá no veo nada Cuidado cuando te des vuelta ¿Qué es? Una cabeza... Llave... Más un maniquí Llave igual cabeza barra corazón Que no sé qué significa Fijate en el maniquí Tiene la llave, me está mostrando la llave La tiene en la mano Y me apunta hacia la... Que me está explicando que la llave es igual a cabeza o corazón ¡Ay, la cun! ¿Qué te pasa? ¡Ah, me di vuelta y me apareció en la cara! Hola, amiga 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 ¿Qué me vas a seguir? Uy, qué carajo Amiga Me está dando más miedo a mí porque... Bueno, en verdad me da miedo Me está viendo, es como que no sé qué carajo quiere Se siente raro escucharte hablar así ¿Qué es esto? Pero también tiene que no estar jugando nada de estar loco ¿Qué querés, pendeja? Che, pero tiene la llave ella ¿Cómo? ¡Ay, no te...! Te toqué la cámara así de vuelta, así de golpe ¿No me das la llave, querida? ¿No me das la llave? ¿Ya está descalza? ¿Por qué no la matas y le robas la llave y ya está? ¡Ay, hija de puta! No hagas eso, por favor ¿Qué te está haciendo? ¿Un PT? Para la llave, ¡ah! Camine a través de ella Y la cámara hizo toda una interferencia Y volvió a su lugar donde estaba Era un fantasma O sea, llave Igual, cabeza Corazón ¿Qué te parió? Dejá de hacer eso, ye guá Está tristransportándose y hace toda una... La mierda de interferencia Y no me gusta nada ¿Dónde está? Un minuto y se baja mi juego Bueno, che, ¿dónde carajo está el hija de puta? Cerrada... La llave debe estar acá, ¿verdad? ¿Dónde está la llave? Debe estar acá en esta pieza, pero no la veo F... Fijate por la duda si había escrito alguna pista o algo Concha, ¿qué fue esa mierda? Agarré un... Una... Llave inglesa, ¿viste? Ay, la concha Para abrir la tubería de la llave que se me cayó abajo ¿Lo recordás? Sí Y oigo algo como es como un monstruo que está rugiendo Y lo ruge bien fuerte Bueno, andar lavado Y fíjate Ay, mirá, la puta está acá abajo esperándome Hola, amiguita Voy a buscar en imágenes Che, que no está nada mal la mina, ¿eh? O sea, si le ves la... ¡Ay, no hagas eso! ¿Cómo odio darme vuelta y que me aparezca en la cara? La puta madre Listo, la llave La llave número 2 Uy, pese A ver cómo es Ya, tengo la llave número 2 Solo tengo que subir a la segunda puerta y abrirla La segunda, no, la tercera, ¿sabes verdad? Sí, ahí era la tercera Uy, esta mierda es muy cerradita Oh, ¿qué es eso? He encontrado... Ah, la llave de cabeza Encontré la llave de cabeza ¿Qué es esto? ¿Creado? Ah, mirá Los créditos adentro de un coso Aquí, hijo de puta ¿Adentro de un qué? Adentro de un... ¿Cómo es de un...? Eh... Hay un armario Abrí la llave de cabeza Uy, creo que encontré un juego A ver ¡Oh, me cago en la puta madre! Adentro del inodoro está la cabeza de la loca No, 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 no Por favor, por favor ¿Qué crees, tu cabeza? ¡Mierda! La mina agarró la cabeza suya Que estaba dentro del inodoro O sea, ella era un maniquí Que no tenía cabeza Y no tiene corazón Porque se le nota que está arrancado Y ahora... ¡Mierda lo que encontré! Te voy a pasar Una foto de una brujita Che, es bastante linda, eh O sea... Ay, mirá Ahora está tratando de abrir la puerta Esa que estaba cerrada Amiga Hola, amiga Che, no está nada mal Parece como si fuese sacada un anime No sé, los ojos me... Eh, la puerta se cerró No, la puerta se cerró No, estamos en... No Estamos en la habitación que decía Dos personas Igual una llave, puerta abierta Esa mierda Sí Y somos dos personas dentro de la habitación Y ella tiene un cuchillo Sacó un cuchillo No, 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 no Uh Ole Ole Ay, ay, ay No, no, no Ah, hija de puta Me dolió Me lo enterraste Hola, amiga Tiene un terror No, no, no me clavé ese cuchillo Oh Oh Ah, ah, ah Mierda Me acuchilló como seis veces Y me sigue dándole el piso Ah No, no, no No, no, no No, no Sangre blanca Bueno, ya Emocion Emoción 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 Me clavó como veinte veces el cuchillo en la tripa Los nominados al mejor actor Light Mira, la hija de puta Se abrió la puerta y se fue ¿Me mató? Witch Fin Eh, me mató la hija de puta Y ahí te pase Los Bueno, a ver Acá estamos de vuelta El final era ese, como vieron Pero ese supuestamente creo que es el final malo Que es que si yo consigo la cabeza de ella Ella puede ver lo que está escrito en la pared Y así me puede matar Ah Eh, si yo consigo su corazón en el lugar de la cabeza No vas poder ver lo que está ahí en la pared Así que no sé si la mato yo y me voy No sé Acá está la puerta del corazón Mierda, ¿qué es este juego? ¿Qué? Yo de paso sigo buscando Zombos Closet Independence No sé si es un juego o una película Ya me caga esto A ver ¿Dónde está la llave? Ahí está la llave Listo Ponemos esto Esperamos esto Se cae Bien Ahora, ¿dónde está la llave de corazón? No tengo ni puta idea Ah, es una película Me cago en la puta Acá está la uno Y por acá debe estar la otra mierda, ¿verdad? Mira, hay todo sangre acá en el piso parecería Será la que me mató Ah, la otra estaba acá Tengo la llave Bien Ahora debes venir a tocar acá Venimos acá Hola amiga Eh, bueno, acá está esta cosa Esto ya la agarré Hola amiga, dame tu llave Dame tu llave, querida No seas mala Bueno, sí, me dices que vaya ahí Bien, bien, ya entendí Hija de puta Au Me voy abajo Y activo esta mierda Eh, digo Abro la cañería esa de mierda Para agarrar la otra llave Black Soul está bueno Black qué? Black Soul Ni idea No sé ni qué es Un servidor de horror De la vieja escuela Para PC Juego gratis Bien, a ver Ya tengo la tercer llave Ah, se ve bueno Y acá en la tercer pieza debe estar La llave corazón ¿Verdad? Bueno, está la otra llave Pará, esa no la puedo agarrar Porque si la agarro la jodo ¿Verdad? ¿Y dónde mierda está la otra llave? Oh, mierda Acá está La llave corazón La vi de pedo Ok Amiga, no sé dónde estás Pero la puerta de corazón Está abajo ¿Verdad? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No sé dónde está ella Pero la mierda Listo He abierto esta cosa Y acá está su corazón latiendo Mira, la cuchillada O sea, vale Ahí está Hola amiga Ve por tu corazón Che, pero parece que está desnuda Ella No sé No me da miedo Ella Me da Morba Necrofilia Se puso el corazón Se está clavando el corazón En el pecho Oh, tiene su corazón Ahora le puedo dar amor A ver Bien, sigue Ay Puta madre Es como una interferencia Y desaparece la mina Ahora creo que tuviera la Sí, ahí oigo la Está tratando de abrir la puerta Ah, eso quiero hacer el Hola Aquí está Vamos a sleep Ah, ese Me parece creo que Te va a tardar en descargar Igual ese estaba en demo, creo 600 mega Peso Bueno, y acá ya casi Nos vamos despidiendo Porque estoy de vuelta En la habitación Donde la mina me había matado Pero ahora no tiene la cabeza Tiene el corazón Así que ahí ve Que dice dos personas Igual no va a salir Y no me jodas Que me va a matar igual No Ay, puta Se lo clavó No Se lo clavó ella Ay Bueno, mejor Mierda Me da lástima Sí Oh, puta Que se lo clavó No Se lo reatravisa En el vientre Después Digo, mierda Mierda Lo quiero ver Lo quiero ver Lo quiero ver Me da pena Me da pena No Mierda No entiendo por qué se llamaba Witch O sea, no me parece una bruja Tiene, no sé Como una ropa de colegio Ay, tanto reenterrado Lo lamento Lo lamento Lo lamento Oigo un pájaro afuera El tipo estaba resufruido Bueno Entonces acá acaba La parte 3 De esta saga De video que estamos haciendo Bueno Y la parte 4 va a estar en su canal Sí ¿Cuál es un juego? ¿De Corridor? No sé Sí, de Corridor Sí, de Corridor Sí, funciona No puede venir lo promo todavía Así que bueno Ahora vamos a hacer la parte 4 En su canal Así que A mí me pasó los peores juegos Creo O sea, lo que da más miedo Me lo pasó a mí Me parece No sé No lo juegues Así que bueno Acá acaba el video Nos vemos la próxima Adiós Porque paso esta puerta Y se va a cerrar Así que me despido ahora Chao, gente No, todavía sigue abierto Dice Witchback Ahora sí Se cierra Y se cierra Adiós